¿Qué tal chicos? Hoy les traigo un nuevo video donde toca mejorar la PC Gamer de Facebook Martin Plays Pero antes de eso, recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir, eso ayuda mucho al canal y sin más, comencemos Recapitulando Esta PC Gamer de Facebook Martin Plays es una PC muy básica, así que sí, recordemos que yo solo compré Proce, placa madre y RAM Solo 8 GB de RAM, procesador Ryzen 3, 2200G, ya tenía la fuente, el case y un SSD SATA un poco antiguo Así que sí, combinamos todo eso y ya podíamos jugar, no a lo mejor, pero sí, al menos podíamos jugar Metimos Windows Atlas OS, que nos liberó un poco más, o sea, nos ayudó a que el juego vaya un poco más estable Pero es obvio que 8 GB de RAM quedan cortos en 2024 Y más, si tu profesor es un APU, o sea, un profesor con gráficos integrados como es en este caso Ya que, al ser un APU, lo que hace es que la memoria RAM aparta cierta cantidad para lanzarla a los gráficos integrados del profesor En este caso, por defecto, quitaba 2 Entonces, en el sistema solo quedaban 6 GB de RAM para todo lo demás, o sea, para jugar o para el sistema Y te quedabas con 2 GB de VRAM que son asignados a los gráficos integrados del procesador Teniendo eso en cuenta, es como si estuviéramos con 6 GB de RAM Así que sí, si tienes una PC con algo similar, o sea, una APU y solo tienes 8 GB de RAM Tienes que saber que a fuerza necesitas mínimo 16 GB y de preferencia, si solo te vas a quedar con 16 GB de RAM Tener en mente de que tiene que ser dual channel Porque dual channel es igual a más rendimiento Y si las frecuencias son altas, aclarar unas frecuencias que el procesador y la placa madre aguante Porque nada te va a servir tener una frecuencia, por ejemplo, de 4000 MHz Cuando el procesador solo admite hasta 2933 MHz Y la placa solo admite hasta 3200, creo Entonces, no te va a servir de nada 4000 MHz Eso tener en cuenta en cualquier procesador, placa madre que te vayas a comprar Eso tenerlo muy en cuenta, no solo en las APU, sino en general Teniendo eso en cuenta, era obvio que lo primero que tienes que hacer cuando tienes un APU Y tienes muy poca RAM, es meterle más RAM Eso es lo mínimo Entonces necesitamos otro módulo de 8 GB de RAM para hacer dual channel Y tener 16 GB de RAM a 2933 MHz Que es lo máximo que puede admitir la placa madre y el procesador, se podría decir Ahora sí, una vez puestos los 8 GB de RAM más Como estoy que les muestro, ya nos figura 14 GB de RAM Porque sí, dos están siendo destinados igual a los gráficos integrados Y es cierto que hay modos de aumentarle más O sea, meter más memoria a los gráficos integrados Pero es que mayormente no se suele ver buenos resultados O algo que diferencie mucho Porque bueno, ya es un poco el límite de lo que te puede dar los gráficos integrados Así que meterle más RAM a los gráficos integrados No te puede dar tanto beneficio Pero lo puedes hacer si tú deseas Comencemos con Fornite en 1080p Modo rendimiento Todo en bajo como siempre Por acá, por el agua, llegamos hasta 130 FPS Solo con gráficos integrados El tema acá va a ser de que, bueno Es una limitante ya del procesador Que 4 núcleos actualmente se quedan muy cortos 4 núcleos y 8 hilos se quedan muy cortos actualmente Y sí, mire, llegamos hasta 140 FPS caminando Y bueno, ahora los FPS son más estables aún Porque ya tenemos, vamos, un poco más oro de RAM Si se dan cuenta, Fornite, así sin tener nada más abierto Consume casi 8 GB de RAM Para que tenga un ejemplo, a veces jugamos con 6 Porque 2 se iban a los gráficos integrados En pisos picados podemos tener en las casas hasta 120-130 FPS Con gráficos integrados, eh Están muy locos Obvio, sería guapo que fueran estables Pero no son estables Seguimos viendo esas bajaditas de FPS Y bueno, eso es ya por un tema de Proce Que, bueno, no se va a cambiar A menos de que te cambies de procesador Quizás a futuro, en el futuro muy lejano Puede ser que actualicemos a un 5600G En este caso, los FPS ya son más estables Si ves la línea del frame time Es más estable que antes También tenemos más FPS que antes En pisos picados Llegamos hasta 100 FPS Que se nota la diferencia En las peleas de vez en cuando Sí pega tironcitos Pero ya no es tanto Igual mi recomendación A pesar de que llegamos a 100 FPS por ratos Es que limites a 60 FPS Para evitar los tirones Porque sí, de vez en cuando te va a pegar un tirón Que te va a bajar de 30 FPS de golpe Eso es porque, bueno, el CPU sigue saturado Y acá en una pelea, en un combate Al lograr mantener los FPS muy aceptables Una construcción alta que hice Pues creo que lo mínimo que bajó Fue entre 50 FPS Y bueno, ya puedes pedir un poco más cómodo Como chivas de RAM Pasemos a 720p Y bueno, acá pasa lo mismo que anteriormente Si nos sobrara el procesador Y la integrada estuviese al máximo Sacaríamos más FPS Pero acá ya no se puede Porque sí, acá tenemos 120 por ahí En una zona muy lejana Y luego pues tenemos 80, 90, ¿no? O sea, sí Este es bueno FPS Pero como te repito Si lo limitas Te va a ir mejor Vas a tener más que todo Menos caída de FPS Así que lo puedes jugar igual En 1080p O en 720p Dependerá de ti Y bueno, ahora Los FPS son un poco más estables La verdad Mejora un poco de estabilidad Pero sigue pegando tirones Menos Pero sigue pegando tirones FPS también suelen ser más altos Dependerá de ti Como quieres configurarlo Pero ya es mucho más jugable que antes Pasemos a Valorant En Valorant en 720p Sacamos hasta 200 FPS Con un 80% del CPU Tenemos una media Que se acerca mucho A los 144 Es más, lo supera Fue sorprendente Porque ya O sea, ya puedes jugar Un monitor acá Muy cómodo De 120 a 144 FPS Ahora que hice un deathmash Y en una partida normal Los FPS tienen a tener Un poco más de caída Porque hay efectos Y luego pasamos a 1080p Igual seguimos teniendo Los más de 100 FPS Una media de 130 y 120 ¿No? Bajamos hasta 120 igual Bueno Es muy jugable Pasamos a Deadpool Un juego antiguo Pero claro Esta de acá no lo grabé Anteriormente Cuando tenía 8GB de RAM Y estaba con Windows Satellite Este juego Está en 1080p Gráficos medios Anteriormente con solo 8GB de RAM Tenía de 30 a 40 FPS Con tirones Y solo aumentando la RAM Pasamos ya a casi 60 Que se mantienen 55 y 60 FPS Con la misma calidad gráfica Acá sirvió muchísimo Este extra de RAM Va mucho más fluido el juego Es un ejemplo Es un juego antiguo Pero bueno Le costaba mucho Con poca RAM Y ahora pues ya va más Y bueno Una vez Que ya mejoraste la RAM Pues que toca Toca gráfica No te cambies a una app Mi recomendación es cambiarte Primero de gráfica creo yo Pero antes de meter Una gráfica A la PC Gamer económica De Martin Plays Tienes que tener en cuenta Varias cositas Primero La fuente Lo más seguro Es que si te compras Una PC Gamer barata Vale Así sea nueva De las Apus Por ejemplo Recien 5500G Lo más normal O lo que la gente Suele ser Es comprarlo Con una fuente genérica Una fuente Que no te da Los watts Que te dice Que te va a dar Entonces A la hora de meter Una gráfica Ya el consumo Se dispara Entonces ahí si a fuerza Vas a tener que cambiar Tu fuente A una certificada Si o si tiene que ser certificada En este caso Este procesador Bueno está bugueado O no sé que tiene Pero consume muy poco Consume 20 watts Y debería consumir 60 ¿Por qué consume así? No lo sé Pero bueno Teniendo en cuenta eso de ahí Lo primero que tienes que hacer Es cambiar de fuente Si es que no la tienes cambiada Para meterte una gráfica Ahora El tema de la gráfica Es otro punto Este es un procesador De 4 núcleos 4 hilos Ya tiene unos años lanzado Y bueno No es que sea muy potente Si los gráficos integrados Le hacen cuello de botella Imagínate meterle Una 40-60 Es que va a tener Cuello de botella De que se puede Se puede meter ¿Vale? Hay que tener varias cosas En cuenta Una Es que el procesador Está muy limitado A un núcleos Dos Que el procesador Es PCI Express 3.0 Y la placa madre también ¿Eso qué significa? Que si tú le pones PCI Express Una gráfica Con PCI Express 4.0 El procesador fuera De no aprovecharla Al 100% Porque le va a hacer Cuida de botella Encima también No va a aprovecharlo Por tener PCI Express 3.0 No vas a aprovechar Una gráfica 4.0 Por esos dos temas Así que en este caso Como es la única Que tengo Que tengo en predisposición Y la única Que tengo vuelta de gráfica Le puse una GTX 16-60 Super Que es PCI Express 3.0 Así que sí Como esta no habría Tener problemas De PCI Express Esto es algo Que tener en cuenta ¿Vale? ¿Puedes meter una gráfica mejor? Sí Pero en este caso El procesador está muy limitado Por ejemplo Si tuvieses un 5600G Le puedes meter O sea Si tuvieses un procesador De cuatro núcleos Ocho y dos Es que le puedes meter Cualquier gráfica La verdad Pero tampoco exageres Cuando cualquier gráfica Me refiero a una 30-60 40-60 Por ahí ¿Me entiendes? Pero Tampoco es que Te tienes que pasar mucho Porque sí Te va a hacer Cuidado de botella Por PCI Express Y quizás por fuerza De procesador Porque no la voy a aprovechar bien Pero bueno Teniendo el socket De AMI 4 Es que tienes una variedad De procesadores muy altos Ahora El tema es que sí Te puedes cambiar de procesador Pero La placa madre En este caso Mi placa madre Seguirá siendo PESI Express 3.0 Pero al menos Ya se aprovecharía más Si cambiaría un procesador Más potente Ahora En el caso De tener un APU Por ejemplo Yo tengo un Ryzen 3 2200G Y le meto La GTX 1660 Super Y sé que La seco yo de botella Y quiero mejorar El rendimiento Lo primero que debo hacer Es cambiar de procesador En el caso de meterle Mínimo un 5000 Un Ryzen 5 5600 Vale el normalito Porque este si no me equivoco Creo que consume 65 watts A diferencia del X Que se dispara un poquito más Si no me equivoco No le metas un 5600G Porque si ya tienes gráfica Pues ya no conviene Meter gráficos integrados Un ejemplo Y bueno Esas irían las cosas Que debes tener en cuenta En este caso Una vez instalada La gráfica Pues A veces Se suele liberar Los gráficos integrados O sea Ya deja de consumirte Eso lo llega A este gráficos integrados Que te consumí antes Y si no Pues tienes que desactivarlo Desde la BIOS Con Fornite en 1080p Limitado a 60 fps La gráfica solo se utiliza El 10% Y claro Como recién estaba cargando Estaba pegando Tironcitos Y esta que se estabilice Un poco ¿No? Luego Bueno Le deslimité Porque dije Bueno Lo que hay chiste Es ver ¿Cuánto puede sacar de fps Este procesador humilde? Y sorprendente Sacó 180 fps No pensé que iba a llegar Hasta 180 fps La verdad Pero mientras nos íbamos Apegando a pisos picados Los fps bajaron Y se mantuvieron en 100 Entre 100 y 90 Recordemos de que Igual va a seguir Teniendo sus pequeños tirones Por un tema Del procesador Pero van a ser Un poquito menos Porque bueno Ya tienes gráfica Y los gráficos integrados Ya no se van a encargar De meterse mucho Igual sigue sobrando gráfica Solo utiliza un 30% De la gráfica De modo rendimiento Pero es que En modo rendimiento Mayormente la gráfica No se lo utilizar Al 100% Va a depender de tu profesor Por ejemplo En mi caso Yo le saco el máximo de provecho A la GTX 60 super Con i5-14-600k Que es un profesor Que está muy por arriba De esa gráfica O sea Para mi profesor Sería una 40-70 super Por ahí Para que vaya un poco Más equilibrado Y si tuviese una 40-70 super Pues no la aprovecharía El 100% Modo rendimiento Porque esta gráfica Es muy potente Como para en gráficos Tan bajos Aprovecharse al 100% En este caso La mejora Si es notable Tenemos más FPS Un poquito más De estabilidad Pero igual Al cuello de botella El cuello de botella Y de vez en cuando Pues pegaba tironcitos Pasemos a Válvara Y acá bueno Me puso los gráficos En medio Todo en medio Todo en medio En 1080p Teníamos más de 144 FPS Lo cual está muy bien La fluidez Está muy aceptable Ahí ven la línea De frente Cuando tiene picos Es porque esta que tiene caídas Y subida de FPS En este caso La línea es muy muy estable Desde en cuando Pega ese tironcito Pero si Es mucho más estable Luego puse todo en alto Parece aprovechar la gráfica Y es que no Lo máximo que va a sacar Es casi 200 FPS Y no La gráfica no se aprovecha El 100% Al 100% En este juego La gráfica Debería sacar unos 300 FPS En gráficos altos A excepción De algunas cosas Que activas Que te bajan mucho De rendimiento en Válvara Para más información De cómo rinde la gráfica Normalmente Con su rendimiento Al 100% Pues lo tengo Un testeo Con mi 5 Que ahí si lo saca Al 100% De rendimiento Y bueno Luego puse todo en bajo Y en todo bajo Bueno Lo máximo de FPS Es que puedes sacar El 220 Más no vas a sacar Recomendación Juegarlo en todo en bajo La verdad O si quieres en medio Pero yo siempre he sentido En Valdorant Así tenga buenas FPS Que en bajo Se siente como que Más fluido la imagen Así que si Mi recomendación Es jugarlo en bajo Y te va a ir muy bien La verdad No vas a bajar De 144 FPS O 100 100 FPS Al menos en LUTECMASH Pasemos a otro juego A DECPOOL Si En este caso Lo agrave con G4S Porque si se fue En la pila de mi celular Y vemos que el juego Está limitado a 60 FPS La gráfica Solo utiliza un 20% Eso significa que sobrado Reescalamos a 4K No lo hice por tiempo Pero solo rescalamos a 4K Y sacamos 60 FPS Ahora ya está en extremo Ya no está en gráficos medios Y te das cuenta Porque hay ciertas zonas Que reflejan Ray Tracing Ray Tracing Si Es el Ray Tracing De 2013 Es reflejos Bueno Que no es como Ray Tracing No Por intentan así reflejar Son reflejos estáticos Y es que se ve muy bien La verdad Y bueno Si eso No es para más También puede Warhammer 40.000 Space Marine 2 Que salió Hace unos días Y este iba muy aceptable La verdad En gráficos bajos Pues tenemos De 30 a 40 FPS Y en medios Casi similar Y en altos También casi similar Porque se ha cuido Botella del procesador Y bueno chicos Estas son las mejoras Que le puede hacer A esta PC De Facebook Martinplace Y ahí sería Cambiar el procesador Pero ya literalmente Ya sería cambiar todo ¿No? Bueno Cambiar la base En vez de aumentar Ya estarías cambiando No probé El Budokai Porque con el Budokai Pues ya iba bien Desde el principio Y bueno Con la gráfica Iba más que sobrado Ya lo había probado Lo que hiciste Resoluciones Y no te ponele más Pero como le digo Se me creció Se creció No sé por qué En el Budokai Así que bueno Espero les haya gustado Recuerda suscribirte Dejar tu like Cualquier duda En los comentarios Y si no Bueno Por directo Te responderé Mucho mejor Sin más Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.